Viño bana bolinguiñoso, viño bana bolinguiñoso Vino van a bolinguiñoso, vino van a bolinguiñoso Vino van a bolinguiñoso, vino van a bolinguiñoso Vino van a bolinguiñoso, vino van a bolinguiñoso Toco quen de té, toco la la wa Papo me aviso, toco cufa wa Miloko, mampoko volakaki Monsala, kelasi volovaki Opelé, opelé, opelé nyansop Opelé, opelé, opelé nyansop Opelé, opelé, opelé nyansop Opele, opele, opele ñozo Toco mata, toco mata, toquita, toquita, toquita ka tomata Toco bina, to sepe la, tobina, tobina, to ninguisa lo keato lo keato e mata ki tazwa Son gisa sima kaba yango, lo keato wa mama kama tazwa Lembisa yango, sere yango, bino bana boling ñozo, bino bana boling ñozo 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 Toco kenete, toco lala Bambom apiso, toco kubawa Bino ko, lala boling ñozo, bino bana boling ñozo, bino bana boling ñozo bino bano Okay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.